Gracias Marita, efectivamente, estamos con visitas porque está con nosotros Facundo Bustos, que es dirigente de Medano de Oro, es integrante del Instituto para la Investigación y el Desarrollo, porque hay un tema muy particular en esa localidad, tiene área natural protegida y se dan algunos detalles que obviamente no están favoreciendo este área natural protegida. Hablamos con Facundo, me da mucho gusto recibirte Facundo, ¿cómo estás? No, muchas gracias a vos Raúl, la verdad que siempre es lindo poder estar acá en el canal para difundir estas cuestiones que por ahí para la comunidad en general no están un poco claras y que estos espacios sirven para eso. Bueno, contame, ¿qué es lo que está pasando particularmente, vos me decías, con una venta de terrenos que tienen que tener, digamos, una cierta cantidad de metros para poder venderse? ¿Esos terrenos no están respetando esa particularidad que según establece una ordenanza municipal se están vendiendo con menos metros? ¿Cómo es el tema? Bueno, podríamos empezar diciendo, como vos dijiste, el Medano de Oro, todo lo que es la zona sur del departamento de Rawson, la zona del Medano de Oro y lo que es Medanito. Medanito. Exactamente, porque está vigente, es proteger esa zona rural, proteger toda una zona productiva del departamento, un pulmón verde del departamento de Rawson, uno de los más importantes de la provincia de San Juan, porque estaba avanzando todo lo que era la construcción de barrios privados, la construcción de viviendas, la venta de lotes y terrenos bajo cualquier metraje, digamos. Sí. Entonces, bueno, esa ordenanza vino a generar eso y, bueno, le puso un freno a toda esta avanzada edilicia, ¿no? La ordenanza decía que para que se vendan los terrenos, el Medano de Oro tienen que tener cuántos metros? En la zona del Medano de Oro el metraje mínimo es de 2.000 metros cuadrados. Bien. Y en la zona del Medanito es 1.500. Bueno, ¿y por qué esa limitación? ¿Por qué se puso eso de los metros? Bueno, justamente yo ahí les he compartido a los chicos unas imágenes que nosotros, como asociación civil, hemos elaborado al fin de comunicar y difundir para que se entienda que es un área protegida, ¿no? Yo te voy a leer un poco lo que hemos elaborado. El área protegida se entiende como el espacio destinado a proteger justamente el ambiente natural, conservar especies emblemáticas, ahí está, y paisajes destacados, promoviendo el uso de los recursos naturales de forma sustentable, donde se privilegia la convivencia armónica entre las actividades productivas del hombre. Bien. Entonces, lo que hace los 2.000 metros es permitir un espacio justamente rural. O sea, vos puedes tener tu vivienda, pero tenés un espacio rural a tu alrededor. Bien. Y convive, digamos, con el resto del contexto donde estamos. Digamos, la gente que se va al Medano de Oro sabe que es una zona rural. No vamos a pretender como comunidad transformar una zona rural en una zona urbana, ¿no? Con todo lo que lo acabo de mencionar ahí que dice el área protegida, todo lo que es la cosa. Pese a que en los últimos tiempos el Medano de Oro ha tenido un auge en cuanto al negocio inmobiliario. Exactamente, exactamente. Algunos han estado cumpliendo estas medidas. Porque aparte del tema de 2.000 metros cuadrados, lo que promociona es que la persona, la familia que vive en ese terreno, pueda ser productora de sus propios alimentos. Teniendo este espacio rural, ¿no es cierto?, de 2.000 metros cuadrados, puede ser quien plante, quien coseche sus propios alimentos donde vive, ¿no? Todo este contexto es el que establece también la ordenanza. Entonces, bueno, han habido ventas de terrenos, han habido... Bueno, pero antes de eso, digo, para que se declare área protegida. ¿Esto ha estado consensuado con los vecinos? Sí. ¿Ha estado hablado con ellos? Porque digo yo, a ver, dueño y particular, y dueño de un inmueble, yo soy dueño de venderlo en cuanto quiera, quien quiera. No sé si es tan así el tema, por eso te lo pregunto. No, no, tengamos primero en claro, digamos, que vivimos en una comunidad organizada. Sí, diga. Donde hay normas y leyes que se hacen y se establecen para la convivencia, ¿no es cierto? Y donde el Estado, el gobierno, establece pautas para poder desarrollar a futuro una población. Entonces, lo que pretende el gobierno, el Estado, es proteger esta zona. Porque estamos hablando justamente hoy en día mucho del cuidado del ambiente. Lo que eso significa, las juventudes, las adolescencias son los que más lo están promocionando. Y esto tiene que ver con eso, el cuidado del ambiente, la preservación de la flora, de la fauna. Y de una idiosincrasia de la zona, digamos. El Medano de Oro se caracteriza por su zona productiva, por los productores. Digamos, la mayor cantidad de verduras que tenemos en el departamento, en la provincia, han salido y salen de esa zona. Exactamente. Y la feria de la zona del Medano es conocida popularmente. Exactamente. Digamos, toda una historia, toda una cultura. Y a lo que íbamos es que, bueno, se estableció esta normativa que se debe cumplir y se trabajó durante muchos años con la población. Se hicieron foros, debates, charlas, donde participaron productores y todos los vecinos que querían participar. Entonces, yo fui uno, no les he compartido justo imágenes a los chicos, pero tengo imágenes. Yo era muy flaquito en ese entonces. Tenía 16 años, 17 años. Participaba de los foros y los debates, porque participábamos como escuela también, recuerdo, de esos encuentros. Y, bueno, habían sus cruces, sus puntos de vista que se hacían y, bueno, se llegó hasta un cierto punto en común, que fueron este límite en los metros de los 2.000 metros cuadrados para el Medano de Oro y los 1.500 para el Medanito. El problema es que, bueno, llevó el tiempo, en el 2015 se aprobó esa ordenanza, si mal no recuerdo, y a partir de ahí tuvo vigencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda persona que quiera escriturar en el Medano de Oro a partir del 2015 debe cumplir con estos métodos. Con esta reglamentación. Claro. Bueno, así todo, digamos, echa la ley, echa la trampa. Siempre están los que quieren, digamos, sacar algún rédito de estas cosas. Y, bueno, le buscan alguna, la quinta pata al gato, como quien dice. Y, bueno, nosotros hemos hecho ese comunicado que hemos compartido, donde denunciamos que están utilizando la figura del condominio, que es una figura que no está, que no es ilegal, digamos, está dentro de la ley provincial y a la ley, digamos, a nivel nacional, todo el condominio está permitido. Pero lo que nosotros estamos viviendo que, aparentemente, no está incluida en esta ordenanza que se aprobó en el 2015. Entonces, lo que le hemos pedido... O sea, no se contempla como una posibilidad de venta. Claro. El condominio. Claro. Entonces, no está incluido. Eso no está incluido. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es difundir esto y le estamos pidiendo al Consejo Liberante de Rawson, bueno, nosotros tenemos mucha afinidad con la concejal Romina Ríos, que siempre le... Bueno, le estamos pidiendo a ella de trabajar alguna iniciativa que pare de esta manera y que establezca que el condominio no es una figura para hacer. Bueno, ¿y son muchas las ventas que se han producido en los últimos tiempos bajo esta figura o no? Mirá, nosotros hemos hecho esta comunicación y esta visibilización de esta problemática porque hemos tenido amigos, conocidos, familiares, que han estado buscando terrenos propios vecinos de la localidad para hacer su hogar y demás. Y bueno, donde nos preguntaban, mirá, me están diciendo, viste, porque la gente por ahí no sabe y nos identifica a nosotros por ahí porque estamos más ahí viendo qué es lo que pasa con el Médano, con Rawson, qué sé yo. Entonces, se contactan con nosotros y nos preguntan. Nos dicen, mirá, me están ofreciendo esto, pero en el condominio, no entiendo mucho qué. Con todo lo que el condominio significa, ¿no? No ser propietario absoluto, tener que depender de otro para los impuestos públicos, para los distintos impuestos y todo eso. Justo, justo vamos ahí. Yo te voy a explicar un hecho real, digamos. Un propietario de un lote de 2.000 metros cuadrados subdivide este lote en 4 o 5 parcelas y las ofrece en calidad de condominio. Entonces, la persona dice, ay, tengo un lote en el Médano, que es un lugar hermoso, de 300 metros cuadrados, donde puedo ir a vivir e edificar y por un dinero, no sé, 800.000 pesos, por decirte, un valor. Y la gente, claro, quiere aprovechar esta oportunidad, ¿no? ¿Quién no quiere un lugar? Y 300 metros cuadrados para vivir y, bueno, más o menos como que uno se arregla, ¿no? Entonces, lo que se hace es eso. Entonces, vos de repente, en un lote de 2.000 metros cuadrados, lo tenés subdividido en 4 o 5 parcelas. Claro. Digamos, es una figura engañosa. Exactamente. Es una figura engañosa. ¿Qué implicaría el cambio de regla de juego por parte de algunos vecinos que están interesados en vender? O sea, vecinos que, imagino, en su momento, firmaron para que esto sea área protegida. No, no. Mira, yo lo que te puedo decir es que hemos tenido mucha adhesión con la comunicación que hemos hecho de los propios vecinos de nuestra localidad. Mucha adhesión. O sea, no se nos ha ocurrido porque Facundo Bustos se despertó y un día dijo, vamos a hacer el comunicado. Lo hemos trabajado con nuestro equipo y hemos tenido una adhesión muy importante de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, quienes están a favor de esto. Creemos que son, más que nada, por ahí, gente que ha heredado estas tierras, que no vive en la zona. Ah, bien. Y también inmobiliarias, que han comprado y que, de repente, no encuentran. Porque tampoco es difícil encontrar un comprador que, juntamente, adquiera un lote de 2.000 metros cuadrados por el presupuesto que eso significa. Entonces, para hacer negocios, bueno, tratan de ver cómo generar este procedimiento que es a través del condominio. El condominio lo que hace es notar escritura, no puedes acceder a una escritura porque no estás dentro de la legalidad y que establece la ordenanza, los 2.000 metros cuadrados. Entonces, sos un porcentaje dueño del total y compartís ese porcentaje con los otros dueños de ese lote. Exacto. Por ejemplo, en un lote que se subdivide en cuatro parcelas, sos 25% de la. Exacto. ¿Me entendés? Y en el caso que vos quieras vender a futuro tu parcela, los otros deben estar de acuerdo, digamos, todo como si... Si todo se comparte. Claro. Yo, lo que también nos llama la atención porque, por ejemplo, para el uso de los servicios públicos, bueno, el uso de la luz, en el caso que pase el agua potable y demás, en el que San Juan lo que te hace es una sola bajada del alumbrado, del medidor. Bien. Entonces, ahí luego el propietario extiende la red al interior a los cuatro otros lotes. Entonces, ¿qué pasaría si un día en el que San Juan dice vamos a ir a inovilitar un medidor? Vamos a ir a hacer una inspección. Bueno, a ver acá, ¿por qué comparte este medidor? No, pero además tenés la otra, que si todos pagan menos uno, por ejemplo, le tienen que cortar a todos. ¿Qué pasa si uno de esos que está subdividido el lote de repente se quedó sin trabajo, no tiene para pagar la energía? ¿Quién se hace cargo de pagar? O sea, es una problemática. Es problemática. ¿Y qué termina pasando? Porque lo hemos charlado con los vecinos, con la gente que ya está ahí, que ya está pasando. Van al municipio de Rawson a ver una solución, a ver qué se puede hacer. Bueno, ¿y las vías de solución cuáles son? ¿Hacia dónde giran? ¿Cómo van? Yo creo que las vías de solución es dar un fuerte... Impulso. Impulso a comunicar esto. Bien. A promocionar que el Médano de Oro es un área natural protegida. Yo venía pensando, estaría bueno que en todos los medios, cada vez... Porque, por ejemplo, les decía, ¿los medios cómo podrían colaborar? Bueno, cada vez que se pronuncia el Médano de Oro, se lo pronuncie Médano de Oro, área natural protegida. Por ejemplo, puede ser una iniciativa con todo el nombre completo. Y promocionar esto y que la gente sepa que a la hora de comprarse, asesore. Porque va a tener un problema mayor. Va a tener un problema muy grande con esto que está pasando en el Médano de Oro. El otro objetivo nuestro es que el Consejo Liberante de Rawson pueda aprobar una modificación o agregar a la ordenanza madre esto que se prohíba la venta con cualquier figura legal. Bien. ¿Me entiendes? No, no. Tiene que ser una venta como dice la ordenanza. Dos mil metros cuadrados. Ni un comodato para... No, nada. Un contracto especial ni condominio ni consorcio. No. Tiene que ser como corresponde. Y justamente ahí le compartíamos a los chicos los objetivos del área protegida que estaría bueno ponerlos y yo se los voy a leer así no queda eso con la... ¿Dónde está? Objetivos. Los objetivos del área protegida es conservar el ecosistema. Bien. ¿No es cierto? Promover investigaciones y acciones para el desarrollo sustentable. Preservar y conservar el patrimonio cultural, el paisaje natural y las bellezas escénicas, todo esto que veníamos hablando. Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza, la agricultura sustentable, esto que cada familia pueda sembrar y cosechar en donde mismo vive. Sí. La agroecología y el patrimonio cultural heredado. Promover acciones que incentiven la participación de la comunidad local en el desarrollo de temas relacionados al área protegida. Esto es un poco... Bueno, está muy claro el tema. Me parece que se tiene que dar el debate entre los vecinos y ya se ha dado. O sea, que cada vecino respete la normativa vigente. Exactamente. Sí o sí, no queda otra. No queda otra. Porque si no, cualquiera hace cualquier cosa va a ser el reino al revés. Exactamente. Así que esto como medida fundamental. Que los vecinos respeten que es un área natural protegida. Y después, para todos aquellos vecinos que se han vendido y que dividen los terrenos, bueno, la solución debe partir por parte de ellos porque los perjudicados van a ser ellos también. Exactamente. Exactamente. Van a tener muchos problemas a futuro y es lo que queremos evitar. No nos molesta que vaya gente a vivir al Medano. Claro. Pero que lo haga de forma correcta. No corresponde. Exacto. Y como dice la normativa. Exacto. Facundo, siempre es un gusto recibido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Facundo Bustos, dirigente social, realmente muy, pero muy preocupado por la situación de Medano de Oro y del Medanito y de toda esta zona del cual es habitante desde que nació. Así que muchas gracias por la visita. Ahora seguimos con más.